Guatemala informó el miércoles que Estados Unidos ha deportado a 44 familias guatemaltecas en los últimos cinco días bajo el sistema de expulsiones aceleradas. Desde el viernes pasado, por medio de tres vuelos, las autoridades estadounidenses deportaron vía expedita a 109 adultos y 48 niños que cruzaron la frontera ilegalmente. 40 personas, niños, niñas, madres y padres, pues estamos acudiendo con este tipo de parte con migración. Según explicó Rodríguez, las familias no pasan un proceso frente a un juez, sino que son deportados automáticamente en la frontera. Aseguró también que la medida es parte de las conversaciones para atender la migración irregular que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo en junio pasado en su visita al país con el presidente Alejandro Yamatei. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó el viernes las deportaciones aceleradas de familias migrantes a Centroamérica, principalmente a Guatemala, El Salvador y Honduras. El sistema ha sido utilizado por las administraciones republicanas y demócratas en un esfuerzo por disuadir los cruces fronterizos ilegales y ahora se retoman en medio de un aumento en la llegada de migrantes.